Luego de esa increíble corrida que tuviste por México, me estabas hablando de que ser luchador rudo en México, el cuervo de Puerto Rico rudo por primera vez, pero con otro personaje como King Crow, que recorriste empresas como Kaos y como muchas otras empresas de T.U. misma, hay un suceso que recorre el mundo y marca la industria de la lucha libre completa. Y ocurre el 19 de noviembre del 2018 con alguien que no vale ni la pena mencionar el nombre porque no vamos a darle pauta. En la arena López Mateo, estamos hablando del golpe con el tabique o con el cilinder block o con el bloque de cemento. ¿Recuerdas algo de ese momento en específico o todo se fue en blanco? Mira, recuerdo mucho, yo he hecho mi rompecabezas. Yo soy el cuervo de Puerto Rico, soy puertorriqueño, estoy en México, solo. Ese viaje yo lo hice solo, no estuve acompañado de nadie. Sofí como que un poquito bien atrevido. Ese día yo me sentía incómodo, algo no sé, me sentía, el ambiente no se sentía a mí. Era notable en mi actitud de seriedad. Yo recuerdo, antes de los bloques, nunca los vi en el camerino. No era un acuerdo, jamás yo le voy a decir a alguien, o yo creo que nadie tiene en su mente decirle a alguien, no, tiran un bloque en la cabeza. Entonces sería absurdo, sería estúpido, te voy a matar. Nunca los vi en el camerino, los bloques eran nuevos. Y definitivamente los compraban para hacer daño. Envidia. No hay de otra. Durante la lucha este personaje se desaparece. Yo no sé lo que está pasando. Baje el agua el día. Y cuando regresa, regresa con dos bloques. A lo que yo entiendo que va a ser, va a poner los dos bloques y una madera tipo mesa. Improvisar. Entonces le doy la espalda, no tengo la malicia en el momento. Y voy a buscar debajo del ring algún objeto de lucha libre extrema. Porque la lucha me la vendieron como lucha de ataúd. Y era mi primera vez que he luchado con ese ser. Y no me hacía lógica, porque para tú llegar a una lucha de ataúd, tú tienes que tener una riña ya. Como que la última lucha. Ese evento, yo no lo tenía como el skating de las luchas que iba a hacer en México. Ya yo tenía todo. O sea, yo sabía dónde me iba a presentar, cómo iba a luchar. Yo tenía todo. Tal fecha, tal fecha, tal fecha. Y organizado. Ese evento apareció como una puerta. O yo entendí que era una puerta que se me abría por lo que estaba haciendo. Pero era una trampa. No era una puerta. Para mí era una trampa. Ese día viajó dos horas de distancia donde mi cuidado no me protegía. Donde me querían, donde estaba buscando, ¿verdad? Donde estaba haciendo exposición. Donde la gente me estaba respetando. Y viajé dos horas de distancia solo. Entonces, cuando él regresa al ring, del día antes, parte de los creativos o de la promoción. Se me acerca y me dice qué tipo de objetos yo puedo usar en la lucha. A lo cual yo le dije, ¿objetos por qué? Si la lucha es de ataúd. Y me dice, no, va a ser de ataúd y reglas extremas. Yo decía, no hace sentido. ¿Cómo tú le vas a dar al público? O sea, al público le vas a dar la lucha de ataúd y la gente quiere ver quién va a caer dentro de la ataúd. ¿Pero para qué reglas extremas? A mí no me hacía sentido. Lo que me respondieron, no, es que acá en México las cosas son diferentes. Y yo decía, es verdad. Son totalmente diferentes. La cultura mexicana de lucha libre no es igual que de Estados Unidos, que es la que nosotros llevamos haciendo, ¿verdad? El puertorriqueño llevamos haciendo. So, ok. Le dije, mira, yo puedo usar este tipo de objetos, pero este objeto no. Era más bien las bombillas de halógeno. Yo las prohibí. Yo dije, no, ¿por qué? Porque el promotor extranjero le gusta los baby face y cuerpos bonitos. Entonces el hindo llegó con marca en todo el cuerpo. O sea, no va a ser agradable. Y me van a observar siempre como luchador alcohólico. Y uno sí, vuelvo y te repito, esto del más extremo sale por el lance de 30 pies de altura de Ídolo Baja. Entonces la gente me va a identificar, el más extremo, ah, pues son luchas al pueblo. Y no, yo tengo más que demostrar. ¿Entiendes? Yo puedo hacer todo tipo de luchas. Entonces, queremos ir eliminando, ¿verdad? Esa área y darnos a conocer el mundo como el cuerpo de Puerto Rico, pero más bien limpio. Lucha técnica, lucha tras de la lona, todo eso. So, cuando ya estamos en el evento, este personaje sale, busca los bloques. Yo estaba totalmente ajeno. Porque mi lucha era la número 6. La número 7 era amasada contra Elia Park. So, ya yo era la lucha anterior de la Estelar. Y durante todo ese periodo de luchas, nadie sacó los bloques. No estuvieron. O sea, nadie usó los bloques. No hubo un objeto que usaron y lo volvieron a usar. O sea, estaban guardados. Los compraron nuevos para mí. Punto. Cuando se quedó debajo del ring, lo que me causa curiosidad es que yo tenía una silla. Pero esa silla estaba en una área donde yo la cogí. Que estaba, o sea, no era una silla aparte de la lucha. Yo la cogí, estaba en una área aparte. So, entiendo que los objetos de mi lucha en reglas extremas están debajo del ring. Porque tú le das la emoción al público de que cuando tú saques debajo del ring algo, tú no, tú no, yo sé lo que voy a coger. Pero el público no sabe. Y cuando tú erzas la faleta y sacas algo, la gente se emociona. Una escalera. Porque el leal es como una sorpresa para la gente. Pero yo voy a buscar debajo del ring algún objeto en donde no había absolutamente nada. Justamente cuando yo me doblo a buscar que no hay nada. Él está cogiendo, el personaje está haciendo así. De donde busco los bloques, él hace. Coge el bloque. Lo alza con toda la marisa del mundo y me lo tira sin piedad. Yo de espalda. Ya yo me había enderezado y iba a dar el primer paso. Y el bloque que me da. Y yo caigo en el piso inconsciente. Yo no recuerdo nada. Yo lo único que recuerdo es cuando me enderecé. Y el primer paso, gracias a Dios, no tengo mi mente, ni memoria. No tengo el dolor. No lo tengo. Creo que la información que tengo. La ambulancia se tardó una hora en llegar. No había camillas en el hogar. A mí el médico me hizo caminar desde el ring hasta el camerino. Y el camerino estaba en segundo nivel. Y para subir el camerino había una escalera que son las giratorias que caben más que una persona. So, ¿cómo yo subí? No sé. Pero me hicieron caminar lo que me pudo haber provocado un derrame cerebral. Yo tenía una fractura que me dijo, cuando salga del cerebro, tú me vas a provocar un derrame cerebral. Y yo no soy médico y lo sé. So, una persona con un golpe que tú lo levanta en posición horizontal. Y él me puso vertical. So, me pudo haber matado. No me mató el bloque, me pudo haber matado el hecho de ser irresponsable y hacerme caminar. Tengo entendido que Elia Park es quien hace la llamada para una ambulancia. Se moviliza todo, llega la ambulancia, llega la Cruz Mexicana y me atienden. Me llevan a un hospital, me dan tres PR. Me llevan a un hospital, no están las máquinas adecuadas para mi tipo de situación. So, ahí es donde me llevan, al hospital de la Cruz Mexicana. Y es donde, bueno, me estabilizan y me operan de emergencia. 35 puntos en la cabeza. Yo despierto. Cuando yo despierto días después, estoy desorientado. Un golpe en la cabeza más tengo la anestesia. Estoy desorientado. Y lo único que yo veía, ¿verdad? Yo estoy acostado. Y en mis pies había una persona distinta cada vez que yo abría los ojos. Y eran fanáticos, luchadores que yo no conocía. Que me estaban cuidando. Fuera del hospital, porque nos dejaban pasar a muchas personas. Dejaban pasar a una persona. Había mucha gente fuera del hospital. Estaba Ricky Bandera tratando de, ¿verdad? De darle conocimiento a la gente vía live. Y video de mi condición, mi situación. Había gente más. Había, estaba eterno. Había muchas personas, muchos usuarios mexicanos. Y también habían personas fanáticos. So, cada vez que yo despertaba, veía a alguien. Al hospital fue a verme Oti Fernández. Para ese tiempo, Oti Fernández en Puerto Rican ya estaba en México. Todo fue bien difícil. Eventualmente, cinco días, seis días después. Yo me levanto de la cama y me comienzo a caminar para ir al baño. Y los médicos me regañaban. No, porque se supone que yo estuviera mínimo un mes en cama. A lo que muchos, cuando a mí me dan el alta, fue como una semana y media después. Los médicos, había médicos en Monterrey que criticaban el hecho de que yo estuviera de pie. Porque decían que era imposible, que lo mío era totalmente falso. Porque una persona que tiene una fractura de cráneo de compagulo de sangre en el cerebro, jamás se iba a levantar y iba a caminar. Jamás. Que se supone que yo estuviera en cama. O vegetal. Pues entonces, yo lo que puedo decirle es que esa gente no aprendió. Porque yo digo que estoy aquí, gracias a Dios. Yo soy un milagro. Yo soy un testimonio. Y yo estoy por algún propósito. En mi mejor momento, me pasa esta desgracia. Me pasa este atentado. Porque no fue un accidente. No fue un accidente. Fue un atentado. Fue en contra de mí. ¿Me entienden? En contra de mi salud. Ver el personaje que nunca pido disculpas. Que siempre era su límite. Y que se le chinga a su madre. Y toda esa mierda. O sea, ver ese antiprofesionalismo. Ese antiprofesional. Esa basura. Que muchos, la cultura mexicana, luchadores. Y una inmensa fanaticada de México. Estaba en contra de él. Decían que no lo representaba. Porque realmente, ¿sabes? Lo que él había hecho era antiprofesional en todos los aspectos. ¿Me entienden? So, eventualmente tengo un año de recuperación. Estuve detrás de mi alta. Desayaba mi alta. Y el último examen que me hicieron. Ahí me hicieron dos operaciones más durante el año. No tenía que ver con la cabeza. Me hice un chequeo completo. Y resulta que tengo el escafoide. Que es lo que le dicen. La fractura del poseador. En mi mano. Tengo aquí 15 puntos y un tornillo. Porque cuando... A mí me dolía desde verano. O sea, el suceso del bloque pasó en noviembre. Desde verano. Del 2018. A mí me dolía ese brazo. Porque yo le seguía dando las pesas. Seguía luchando. Y usaba antiinflamatorios. Eso fue una lucha que yo tuve como de King Crow en caos. O sea, estoy hablando de algo mucho antes. En enero, en el 2019, es donde yo me hago el chequeo. Y detestan que tengo una fractura de 8 meses. Que no había sido corregida. Y de la única forma que se puede corregir. Es triturando hueso y un tornillo. No hay de otra. Busqué. Traté de gastar las opciones. Y de que me pusieran un yeso. De que se arreglaran. No ponen un tornillo. Pero no había brazo. So, optan por sacarme hueso de la cintura. Para reconstruir el escafoide. Y con un tornillo, pues entonces solucionar el problema. A lo que yo digo que sí. Porque si me sacaban hueso de la muñeca. Me iba a debilitar la muñeca. Entonces yo acepto. Inconscientemente. Y resulta que eran dos operaciones en una. Pero como que en el momento no entendía. Yo quería una solución al problema. Punto. Y fue doloroso. El hecho de que tengo 40 puntos en la cintura. Para sacarme un poquito de hueso en la cintura. Para triturarlo en mi muñeca. Y entonces con un tornillo. Y sellarlo con 15 más. Son 35, 40 y 15. Es menos de 10 meses. Y la recuperación fue bien difícil. Eventualmente. El suceso pasó en noviembre. Los médicos en el hospital. Los trabajadores sociales. Los psicólogos me decían que no viera nunca el video. Que no lo viera. Y yo pues le hice caso. Ellos me daban a entender y me decían. No, no fue un accidente. Porque cuando yo despierto. Yo pregunto al que está ahí en mis pies. Yo le pregunto. ¿Qué pasó? Me dice. Nada. Tuviste un accidente. Pero yo no entendía. No tenía pelo. Me recortaron el pelo. Tengo cicatriz. Empieza desde aquí. Hacia vueltas redondas. 35 puntos. Siento los pelitos de los puntos. Yo no entiendo nada. Estoy atulido. No sé. Tengo dolor. Eso fue bien difícil. Esa recuperación. En diciembre. Yo decido ver. En diciembre del 2018. Antes de despedir el año. Decido ver el video. Y fue donde. Eso me provocó. Lo que los médicos. Trataron de explicarme. Que era. Retroceder. En mi recuperación. Caigo en depresión. Ansiedad. Y ataques de pánico. Matiendo. Y busco ayuda. Profesional. Para atenderme. A esos puntos. Eso era la recuperación. El hecho de que estaba haciendo. Era mi top. El año mío. Y pasa este suceso. En donde. Lo hicieron con toda la maldad del mundo. Estoy recuperando. Tengo tres operaciones. Depresión. Ansiedad. Y ataques de pánico. Lo suficiente. Un poquito de todo eso. Era suficiente. Para en algún momento dado. Anunciar mi retiro. El público no va a entender. Pero yo no podía explicar. Todas esas cosas. Tú no le puedes explicar. Todo el público. Son cosas muy personales. Ahora lo estoy haciendo. Porque ya lo superé. Gracias a Dios. Era un momento bien difícil. Mucha frustración. No había un alta. Al momento. Todo era negativo. Todavía. Durante esos meses. Febrero. Marzo. Abril. Yo tenía sangrado. En el cerebro. Se veía. En la placa. Se veía. Eso me asustaba mucho. Porque puede dejar. ¿Verdad? Alguna secuela de algo. Eventualmente. Mi fractura. A partir de los. ¿Verdad? Que tenga más edad. Puede. Influenciarles. En algún parecimiento. Obligatorio. Eso no hay preír. Por ahora. Disfruto de la salud. Gracias a Dios. So. Eh. Yo llegaba. A la cita. A los. ¿Verdad? A los médicos. A los neologos. Aquí en Puerto Rico. Y cuando yo veía. A mi alrededor. Veía a tanta gente. En cierre. Vegetal. Con bastón. Y yo parado. Recuerdo que mi primera vez. Que fui aquí. A un neurolobo. Aquí en Puerto Rico. En el hospital San Pablo. En Bayonne. Él me ve. Y como que. Está atiendo ahora. Y cuando me dice. O sea. Cuando me va a atender. Que él ve que yo estoy caminando. Hacia donde él. Y yo le entrego mis papeles. Él como que va a ver. Él pensaba. Que yo iba a buscar los resultados. De algún pariente. Y bueno. Me dice. ¿Y dónde está el pariente? Y yo le digo. Soy yo. Y ahora lo son así. Y me dice. ¿Qué? ¿Esto es tuyo? Y yo le digo. Sí. Esto es mío. No. Imposible. No. Imposible. Imposible. Y pegó a buscar. Y fue. Mi hermano. Tú tienes esto. Tienes esto. Y pegó a explicarme. En su. En su. Lenguaje de médico. Y. Y yo. Me quedaba como que. Estoy aquí. Yo quiero saber un resultado. Y él me decía. Mi hermano. Usted es un milagro. Usted. Usted no puede estar aquí. De pie. Yo te veo desde hace rato. Te estoy viendo. Te quiero atender. Pero sigo acá. Y yo pienso que tú vas a buscar los resultados de un pariente. Y. Y yo te veo a ti perfectamente. Y yo no te he hecho ningún estudio. Tú estás perfecto. Tú eres. Un milagro. Tú eres. Tú eres el caso de Pritchard Colón. Que es el boceador de Puerto Rico. Boceador. Boceador. Que está en cama. Todo era como que. Cada vez que. Tenía la oportunidad de atenderme con un médico. Me decía. Tú eres el caso de Pritchard Colón. Y él es como que. Oh my God. Pero estoy aquí. So. Me hacen un estudio rápido. Pa, 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 pa. Y detestan que no tengo movimientos involuntarios. Normalmente. Si el golpe es en la derecha. Los movimientos involuntarios van a ser en la izquierda. O viceversa. Y. No tenía ninguno. Yo caminaba bien. Yo hablo bien. Yo reacciono bien. Yo todo bien. Sí me afectó. En ese momento. Los nervios del ojo derecho. El golpe es aquí. Me afecta este ojo. Y veía borroso. Eventualmente lo veía bien. Pero después lo veía borroso. Eso yo también me lo atendí. Fue lo único que me afectó. Eventualmente. Al año. Pues resulta que. Todo cayó en su lugar. Y. No fue grave. So. Puedo ver normal. Ya no veo borroso. Uso el peguelo. So. Tengo una ayudita. Y. Sigo así en la recuperación. Ya. Se va a cumplir un año. Y es donde me hacen el último estudio. Que es la cabeza. Más a fondo. En el cerebro. Para detectar. Si hay algún daño. O alguna secuela. Como te expliqué. Y lo único que salió. Gracias a Dios. Fue una cicatriz de 35 puntos. Lo único que se ve. En las placas. Son. La cicatriz. No hay nada. El sangrado desapareció. No hay nada. Absolutamente nada. Y. Es donde me dan el alta. Con. ¿Verdad? Con. Con. Las especificaciones. De que si. Cualquier momento. Que yo sintalo. Yo tengo que arrancar. Yo. Se supone que durante. Este periodo de. De. De recuperación. Normalmente. Por la condición. A mí me iba al dolor de cabeza. Constantemente. Y en el 2019. Yo te puedo contar. Que hubieron. Unos. Cinco o seis. Dolores de cabeza. Y eran. Bien. Importante. So. Gracias a Dios. No. No. Parecí de eso. Igual como te dije. No tenía movimiento. Inmuntar. No usó medicamentos. Para. Para mantener. Un balance. Algo. So. Es como si nada hubiera pasado. Eh. Ahí donde se acerca. Eventualmente. Hago mi debut. En Puerto Rico. Porque para mí. Era importante. Hacer mi debut. En Puerto Rico. Por. Por la acogida. ¿Verdad? El afecto. Y el amor. Del fanático. Puerto riqueño. Que estuvo. En todo momento.